En este tramo, desayunos informales, vamos a hablar de manejo. Así es, pasamos a esta última entrevista de la mañana porque el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Carlos Manzor, planteó semanas atrás que se debería aumentar la exigencia del examen teórico que nos permite sacar a todos la libreta de conducir. Una prueba a la que él consideró un paseo y un manual al que él definió como una revistita chica. Estas declaraciones, ya lo saben, generaron varias repercusiones. Por ejemplo, el intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera, señaló que el Congreso de Intendentes ya realizó una revisión del examen teórico y práctico y en este marco también se expidieron las academias de conducir donde contestaron que la prueba se realiza en base a un manual que justamente el ahora la propia, una SEB. Así que para hablar sobre este tema recibimos ahora a Carlos Manzor, él es el director de la UNASEP. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido. Bueno, empecemos por conocer qué lo llevó a manifestar estas tan polémicas declaraciones. No, en primer lugar manifestarme, por supuesto en desacuerdo de lo que yo dije, mi expresión no era intención adjetivar lo que era, por supuesto, un trabajo hecho por compañeros, excompañeros del lugar, que fue hecho un reglamento que, vamos a entender, no es la carta magna, ¿verdad? Está hecho para tener sus modificaciones, sus agregados o quitar sus cosas. Y nosotros entendemos, después de todo el estudio alrededor de esta lamentable muerte, casi 400 muertes por año que llevamos, creo que algo tenemos que pensar. Y a nosotros nos pareció que una de las cosas más importantes que podíamos comenzar es qué forma estamos educando a nuestros choferes. Entonces ahí entra la parte del teórico, la parte del práctico, la parte de las academias. En un todo, en definitiva. En aquel momento, por lo breve, ustedes saben bien, de las encuestas o de las entrevistas, fue muy rápido y bueno, contesté eso que no merecía una revista, sino que era algo que nos pareció que era demasiado light, demasiado suave, a lo que nosotros estamos queriendo que es concientizar al que asume la responsabilidad de un volante. Porque esa es la responsabilidad que tenemos cuando subimos a un coche o un camión o lo que sea. ¿Y cuáles son en concreto estos cambios que deberían realizarse para actualizar el manual y la prueba? Bueno, nosotros fundamentalmente estamos trabajando en ese tema, en la concientización, en la cual estamos hablando con 3, 4, 5 profesionales de nuestra oficina, a los efectos de que empiecen a estudiar qué cambios puede tener el teórico, de hacerlos más fuertes, de hacerlo de repente con una visibilidad más psicológica, porque no a cualquiera se le puede dar una libertad tampoco. Digo, hay cosas que, realmente las cosas que se hicieron hace 13 años, fue hace 13 años. Ha cambiado mucho. Hay coches que hoy por hoy levantan 3 segundos, llegan a 100 kilómetros por hora. Nosotros creemos que tenemos que repensar, actualizar las cosas, y creo que si la hubiera escrito yo, como dicen que la UNACEP la hizo, y la hizo, sí, participó, yo me apiaría y digo, bueno, si hay que reglamentar algo nuevo, lo hacemos de nuevo, porque alguna solución tenemos que hallar a todo este inconveniente. Pero ustedes tienen identificado entonces que dentro de los distintos factores que influyen en el tránsito o en los accidentes de tránsito, el conocimiento teórico de lo que debe hacer un conductor frente a determinadas señales o la regla de tránsito es deficiente. Ahí hay problemas a la hora de ver las causas de los accidentes de tránsito. Solo basta andar en la ciudad y ver los que manejan. Indudablemente, o se educan mal, se les dice mal, aprenden mal, algo hay que corregir. Y nosotros creo que tenemos, como la educación, en la educación tenemos que hacer un proyecto de cambiar algo. Bueno, que cambiarla. Después vemos sobre la mancha de repente algunos cambios más, menos, y en esto creemos que es igual. El manejo es espantoso. El cartel que tiene la velocidad máxima, todo el mundo lo entiende. Después no lo respetan. Exactamente. Pero entenderlo, se entiende. Totalmente, totalmente. Entonces ahí me genera la duda que es si es desconocimiento o... Por supuesto. Falta de voluntad de respetar las normas que están fijadas. Por ejemplo, nosotros nos damos una libreta y no hacen ruta. Por ejemplo, en Francia y en España son 20, 30 horas que tienen obligación de hacer ruta. Ahí que dicen que no es lo mismo, que piensan que es más fácil totalmente que... ¿Cuáles son las limitaciones o las trabas para que eso, que parece de una obviedad, que es uno de los momentos más peligrosos, es cuando más velocidad lleva un vehículo y es justamente cuando se hace ruta y que eso, digamos, no esté esa experiencia previa a la hora de sacar la libreta? Claro, yo pienso que eso justamente es el trabajo que tiene que haber en el educando, ¿no? El que educa, el que seguramente enseña a manejar, tiene que saber las velocidades y tiene la potencia que puede tener un auto, en cuánto responde, en cuántos metros, todo ese tipo de cosas que creo que no se acentúa en lo que son los teóricos. Por eso decimos, hay cosas, por ejemplo, en pare. No te pueden dar opcional a que digas, continúo la marcha o entre paro y sigo. No, es pare. Donde es pare, es pare. Punto muerto, pongo primero y arranco. Esa es la historia. Decirle de una forma quizás más... Radical. Normal, exacto. De una forma más bruta, digamos, pero que la gente lo entienda. Ahora, lo que decía Nico de la ruta, está prohibido, ¿no? Salir con autos, escuela a manejar en la ruta. Claro, sí, eso sí, sí, sí. ¿Y eso hay chance de modificarlo? Habría que rever todo, porque todos entendemos que hace falta la experiencia esa, que no es lo mismo pasar estos convoyes de repente, tres, cuatro camiones, ómnibus, a estar acá en la calle, no es lo mismo el susto del camión, la impresión de las ruedas, todo ese tipo de cosas que inciden en el manejo, indudablemente eso se debe adquirir una cierta experiencia. Y otros vemos cuando a veces para estacionar, gente que no sabe estacionar, realmente no sabe. Pero lo de la ruta no parece algo tan difícil de solucionar, ¿no? Y hace años que, no sé, Arturo Borges, como uno de los estadounidenses independientes, que recuerdo que insistía con este tema, y sin embargo no... No se llega, exacto. ¿De quién depende esto? Y eso depende de juntarnos entre voluntarios, que fue un poco el llamado, que intentó ser el llamado mío, no armar un escándalo, al contrario, sino de que entre todos conversar, todos sabemos que esto después va al Congreso Intendente, son 19 intendencias, hay que ponerse de acuerdo, pero fundamentalmente hay una comisión de técnicos especialistas en esto, como Arturo Borges, se puede consultar, un montón de gente. Las academias, que estamos seguros que las academias están de acuerdo también, de que no cualquiera puede manejar, porque hay academias que están actualizadas también, pero hay otras que realmente dejan mucho que desear. Entonces, las exigencias vamos a todos, parejo, pero que sea realmente una educación, que no sea, te doy la libreta y cobro la plata y ya está, porque nuestra libreta está al nivel de lo que es en Francia, en Francia sale 1.700 dólares la libreta de chofer, y acá está más o menos parecido con las 15 clases y todo ese tipo de cosas, no es barata. Entonces, digo, estamos entregando una libreta que es una arma de trabajo, realmente. En algunas épocas sucedía mucho que las personas iban a sacar la libreta fuera de Montevideo, a departamentos del interior, porque se suponía que era más fácil. Bueno, de hecho, sucedía. ¿Eso sigue pasando? Tengo entendido que no. Creo que eso se ha solucionado, todos sabemos lo que sucedía, íbamos al café en la esquina o íbamos al club, hablábamos por teléfono y nos encontrábamos. Había un montón de cosas que indudablemente está mal, que se hacía, pero eran tiempos remotos, indudablemente. Este Montevideo, como digo, fue construido hace más de 100 años, entonces, para los coches que hay ahora, la cantidad de vehículos que hay ahora, se hace a veces o cambiamos algunas reglas, algunas normas, o si no, realmente nos está pasando el agua. ¿Y la UNASEP tiene algún dato estadístico para respaldar estas afirmaciones de que son deficientes los contenidos teóricos? No sé, calculo si hay más gente que lo está perdiendo. O esa golpe de impresión que uno dice, la gente no respeta los carteres de pare, en fin. No, no, yo lo he leído realmente en manual, para mí es muy liviano, y sobre todo no reafirma conceptos sobre lo fundamental, como dije, cartel de pares, ceda el paso, ese tipo de cosas que tiene que salir con la idea, acá el cartel de pares, ¿debo parar? ¿Sí o sí? No hay otra. No te puedo dar opcional a tres preguntas y responderme lo que te parece. Tenés que salir con esa idea. Sí, categórico. Es realmente como los mandamientos, esto no debo hacer y no lo debo hacer. Y fundamentalmente hay una falta de control, porque todos sabemos que acá los reglamentos están hechos, ¿por qué no pones una ley? No, la ley está, hay un montón de cosas. Lo que falta es hacerlas cumplir, y creemos en eso un gran equipo fiscalizador que salga a concientizar a la gente, no a multar, la multa, pero también la conciencia de la gente a hablarle y decirle, anda por el octavo piso dos horas todos los días sobre ese tema. Pasó un semáforo en rojo, pues vamos a hablar sobre las consecuencias que podría haber tenido, le mostramos accidentes, charlamos. Es una forma de que tal hombre que dice, después tengo que ir dos horas allá. Eso está previsto en la normativa vigente, pero no se aplica. ¿O es una novedad? No, no, eso es lo que decíamos nosotros de agregar. Un agregado es que no solo la multa, sino también la perseverancia, digamos, intelectual de la persona, meterle lo que hizo, no es lo pago y chau. No, lo pago y después tengo que ir a hacer el curso de reposición. Seguramente con la libreta por punto después cambiará esto, se modificará y será un poco mejor. Pero antes yo digo allanar el camino para que sea un poco más fácil. Me quedé pensando en la salida de la ruta, parece muy loable, pero también me quedé pensando cómo hacemos para llevar a alguien que está haciendo sus primeras armas en un auto, que lo vemos manejando en la ciudad despacito ahí porque está prendiendo, a una ruta de dos carriles, a pasar un camión con acoplado, al primer muerto que tengamos en el intento. No tengo nada duda, sí, sí. No sé cómo se implementa eso. En eso fue... Quizá por etapas. Por etapas, claro. Después que tenés la libreta y manejás un año en la ciudad... Hacer las 20 horas. Algo así, no sé. Sí, sí, por supuesto. Después que tenés la libreta en realidad vas a estar habilitado para manejar. No, una libreta que te habilita a manejar en ciudad y no en ruta y después es una etapa. La gente que uno ve aprendiendo no la puede sacar a la ruta que pase un doble acoplado. Hay simuladores. En otros países hay simuladores, ¿no? Hay simuladores. Son caros. Son caros. Puede ser un argumento para no usarlos, pero bueno. El requisito de tener una determinada cantidad de horas de academia que rige para Montevideo, rige también para el resto del país. Para todos, sí, sí, sí. Eso es relativamente nuevo. Sí, claro. Eso sí, sí. Claro, antes te enseñaba tu padre, tu madre, un vecino. Podías hacerlo sin ningún problema, claro. Mencionó al pasar la eventualidad de hacer un control psicológico, una evaluación psicológica. ¿En qué momento del proceso debería de llevarse a cabo? Bueno, eso pienso que mientras está en la parte del teórico y va a ir al práctico, pienso que puede haber un tema ahí psicológico de estudio de la persona, la factibilidad de otorgarse sí o no la libreta, indudablemente en manos de psicólogos. Sería importante. Sería algo más porque hay un tema de carácter a veces que la gente se le da una libreta, una persona que es irrasible, que tiene su problema de carácter y todos vemos en el auto. El otro día tuvimos un ejemplo a una señora, la siguió en el auto y le dijo al hijo, le voy a romper la cara a tu madre. Hay esas cosas que uno no entiende, que indudablemente puede ser momento, situación de momento, pero hay otras personas que realmente ya padecen ese problema de carácter que tampoco... Pero solo sería entonces una evaluación a priori antes de emitir la libreta, pero no posterior por haber acumulado, por ejemplo, varias faltas graves. No, 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 por supuesto. Porque tal vez sería prudente a quien ha repetido varias faltas graves usar una evaluación psicológica de si está apto para desenvolverse. Sería correcto. Sí, como nosotros lo decimos también después de eso, de esa evaluación, nosotros decíamos de no darte la libreta y no vengas más por 5, 10 años, 15 años, cada 2 o 3 años volver, todo eso es la revisión, aunque sea mínima, pero volver sobre los temas importantes y medulares en los accidentes. Tengo una consulta sobre el tema de las academias. Hay algunas academias muy conocidas que se sabe más o menos cómo trabajan, pero después uno en la calle se cruza con autos que dicen Academia, fulano. ¿Ese tipo de academias tienen algún control por parte de alguien o cualquiera puede agarrar un auto y dar clase y presentar a alguien un examen? Es lo que decíamos al principio. El único control se anota en el Ministerio de Cultura, se anota en la Intendencia y salen a enseñar. De ahí toman alumnos. ¿Pero sin control previo de esa persona que está enseñando? No, no, eso sí, eso sí. Por supuesto, cuando se va a anotar, tiene todos los contralores. Después no hay control ninguno. En el lugar, en el lugar de trabajo, en la academia, no hay contralor. Contralor de cómo es el tipo de, por ejemplo, de elecciones que da a la hora de participar. Claro, ¿quién es el profesor? ¿Qué sabe hacer? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué historia tiene? Ah, el contralor es a la academia, no a los conductores, profesores. No, seguro, sí, sí, a los profesores. Ah, bueno. ¿De qué forma? Claro, claro, el conocimiento que tienen. ¿Están controlados o no están controlados? No, no, no. No están controlados, o sea, se sabe cuál es la academia y no se sabe quiénes son los que imparten clases. Es como que no tiene sentido la reglamentación, en cierta forma, ¿no? Lo único que está en el Ministerio de Cultura es para recibir la exoneración del pago. ¿Del pago de qué? El aporte que tiene que hacer la academia. O sea, para ponerlo claro, yo voy, tengo mi auto, voy, me anoto al Ministerio de Cultura, digo, quiero dar clase porque soy muy buena manejando, ¿listo? Seguro, sí, sí, sí. ¿Tiene que tener libertad profesional o no? Sí, libertad profesional tiene que tener. No es tan difícil igual tener libertad profesional, digamos, es un paso más. Después voy, cobro lo que quiero, hago lo... O sea, no tengo ningún control de nada. No, no, no hay contralor sobre eso. Entonces, que es una... Creo que uno de las personas que habló, creo que de las academias, hablaba del contralor. ¿Quién hace la docencia? Si están realmente en condiciones de enseñar. Bueno, ese tipo de cosas, creo que se nos escapa el control. Deberíamos tenerlo. Sí, claro. Es un contrasentido porque, por un lado, obligan a quienes están aprendiendo a manejar, para empezar a pagar, ¿no? Unas clases de manejo que no son accesibles para todo el mundo, cuando además el manejo puede ser hasta una herramienta de trabajo. Pero bueno, dejando de lado esa situación que también merecería cierta discusión, no se está controlando un requisito que me están pidiendo hacer para poder acceder a la prueba. Sí, sí, sí. Estamos correctos. ¿Y ahí la responsabilidad es del Ministerio de Educación y Cultura? Y ellos son los que asumen de que están anotados, o sea, nada más. Están en el registro y nada más. Después, en lo demás, hace tu trabajo. Digamos, con todo esto, como que a uno no le termina, o sea, debería no sorprenderle entonces los niveles que tenemos de sinestralidad. Algo está pasando. Si tenemos clases de manejo, pero no se controla a quienes conducen, o hacemos pruebas y no podemos avanzar en el tema del manejo en la ruta, porque nadie se mata estacionando, ¿no? No se mata en general en la ruta o en la ciudad, pero no estacionando, que es una de las cosas que más te controlan en la prueba. O si llevamos años de discusión para instrumentar la libreta por puntos, que se entiende que es una posibilidad de avanzar justamente en la calificación de los conductores, digamos, con toda esa lentitud que hay para avanzar en estos temas de tránsito, no deberían sorprendernos las cifras. Por supuesto, por supuesto que sí. Eso es lo que estamos buscando. ¿Dónde puede estar el error nuestro? De todos, indudablemente, para tratar de ir allanando caminos. O sea, porque no es el tema el teórico, no es el tema el práctico, no es el tema la velocidad, no es el tema la distracción del celular, son varias cosas. Pero vamos a tratar de irlas bajando de a poco a los efectos que haya la menos posible de error en lo que es el manejo. ¿En qué situación está el esquema de libreta de conducir por puntos? Que había un plan piloto para este año, para el 2024, y que quedase definitivo en 2025. 2025, julio de 2025 estaría instrumentado. Porque esto en realidad frente a la falta reiterada, o a una mera falta, o simplemente a la pérdida de puntos, el conductor debe ir a un taller. Sí, claro, para recuperar puntos. Para recuperarlos. Sí, sí. Esto está todo a estudio del Congreso de Intendentes, que esperemos que salga lo antes posible, porque tenemos todos mucha fe que esto sea un poco el articulador, el regulador de todo ese tipo de cosas. ¿Y cuándo se sabe? ¿Cuándo comenzaría el plan piloto? El plan piloto no se sabe, pero sí que a partir de julio estamos a un año y poco, así que no tenemos mucho para dibujar. Lo que pasa es que hay cierto doble discurso, me parece a mí, porque con esta situación, cuando se ponen los radares, se protesta por los radares, cuando se ponen multas, se protesta por las multas. Ahora se desacoplaron las multas al pago de la patente, con lo cual uno puede no pagarla, enfrentejarla que venza. En definitiva, todo el mundo sabe cuál es el problema y nadie quiere operar sobre el problema. Si todo el mundo quiere la cómoda, bueno, no me multe, házmela fácil, no me ponga los radares. Yo hago lo que yo quiero, yo eso manejo bien. Esa es la de todo el mundo. Yo todos creemos que manejamos bien. No, lamentablemente es eso. Y después todos chocamos y tenemos las cifras que tenemos. Yo tengo sí la seguridad, la certeza de que los radares han sido muy buenos. Estaban en desacuerdo un poco con la velocidad. Ahora se está trabajando sobre la marcha, se está poniendo una velocidad de 75, 90, lugares que va con pasado a lo que es. Eso está realmente muy bueno. O sea que los radares creo que es un hecho. Incluso en Montevideo creo que los radares tendríamos que usar en la periferia, cosa que no hay. Hay hacia el este y no hay hacia el oeste. Y nosotros creo que tenemos mucha necesidad porque se están matando muchas botijas en moto, en auto. Y todos sabemos que la noche en esos lugares es tremenda. En toda la parte oeste es tremenda. Las motos, las velocidades que andan. Y hay poco control. Las picadas. No de eso ni hablar. Eso ni hablar. Que sabemos todos dónde suceden, cuándo suceden. Exacto. Y se cambian de lugares. Hemos intentado en el Pinar que se hagan. Pero a ellos les gusta la adrenalina de... De transgredir. De transgredir. Lamentablemente es eso. Entonces a veces uno dice, no, porque en Francia, en España se hace... Sí, pero en Francia y en España tienen otra forma de pensar, otra cultura, actúan de otra manera. Me quedo pensando en todo esto que hay mucha gente que pierde el examen de conducir por tocar marcha atrás uno de los conos que ahora se utilizan para estacionar. Es como una cosa insólita. No estamos hablando de todo lo que falta, todas las cosas que se deberían hacer mejor, pero se pierde un examen por tocar un cono marcha atrás. No me toques el cono, sí, porque es una... No me toques el cono. No me toques el cono. No me toques el cono. El auto, te pido, por favor. No me toques el cono. O sea, yo entiendo que nadie se trata por estacionar, tampoco quiero que raches el auto. Lo que quiero decir es que hay, capaz que me expresé mal, hay un máximo detalle en una cosa como esa y una libertad absoluta en otras como salir a manejar a la ruta sin tener ninguna experiencia. Es como todo un contrasentido. Yo te iba a decir lo del cono, imagina que es tu coche, no es el cono. No, no, por supuesto, estoy de acuerdo que hay que estacionar bárbaro, pero mi foco es... Acá en el canal todo el mundo estaciona lejos de donde... Lejos. Creo que Pau, creo que Pau es adolescencia, tocó un cono. Manejo, jamás tocó un cono. Por la duda no voy a estacionar más el auto atrás del auto de Pau. Quería marcar, capaz que no se entendió, quería marcar el contrasentido. No, no, te entiendo perfecto, tenés razón. A veces ponemos el ojo donde no se debería poner tanto. El otro pecado capital es que se te apaga en Cuaraim el auto, en la subida de Cuaraim, ¿qué te hace leer? Por lo menos en mi época te hacían modelar el auto en la subida de Cuaraim. Y si se apagaba... No, no podías, pero hay un mecanismo. Bueno, por eso, si se apagaba, perdía. Soy profesional. Muy bien, Carlos Manzor, director del UNASEP, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, nos vamos. Quedan con los compañeros del segundo tramo.